El que vive de ilusiones muere de desilusiones Eso no lo había aprendido pero hoy me toca vivirlo La vida da tantas vueltas incluidas las de amores Amores tuve montones no me da pena decirlo Antes que me enamorara con amigos disfrutaba Mil mujeres mi ilusión mucha farra y diversión Pero un día no creía la belleza que miraba Tal desgracia fue la mía se clavó en mi corazón Enamorarla me propuse al mismo instante Pensaba iba a ser como antes como todas mis amantes Equivocado esta vez si fue mi tapa De clase social muy alta ahora me toca pagarla A ser la mía desde entonces he tratado y no he logrado Quitarle ese mal orgullo que no deja que sea suyo Ni mi llanto y sufrimiento ni siquiera le ha importado Para que seguir luchando por un sentimiento oscuro Antes que me enamorara con amigos disfrutaba Mil mujeres mi ilusión mucha farra y diversión Pero un día no creía la belleza que miraba Tal desgracia fue la mía se clavó en mi corazón Enamorarla me propuse al mismo instante Pensaba iba a ser como antes como todas mis amantes Equivocado esta vez si fue mi tapa De clase social muy alta ahora me toca pagarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!